Puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo, inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti Como te olvido, inténtalo tú Es una guitarra que llegará Óyelo Ñoñería Si puedes olvidarme, hazlo tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte ahora es perder mi luz Yo sé que por siempre te amaré Me compararás con quien eran clases Y vas a maldecir el por qué me cambiaste Y sé que no podrás jamás olvidarme Te equivocaste en el corazón, no se manda Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como te olvido Inténtalo tú 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 Que yo no puedo